Música Avanza el proceso de renovación para vehículos de carga pesada en Colombia o de chatarrización lanzado este año. Así lo dio a conocer el viceministro de transporte Juan Camilo Hostos este miércoles durante su visita a Medellín. En este momento ya tenemos en seis meses cerca de 500 beneficiarios, esperamos que sean 25 mil en los próximos cinco años. En medio del encuentro con los transportadores de carga de Antioquia, Hostos socializó los incentivos para que el gremio haga parte de este proceso. Tendrán un beneficio tributario con exención total de IVA a los transportadores propietarios entre uno y dos vehículos. Tendrán un beneficio económico que alcanza hasta los 70 millones de pesos para la renovación efectiva del parque automotor y por supuesto una línea de créditos blandos que les permita acceder a una línea que finalmente financie a bojos costos esta operación. El nuevo programa de renovación de vehículos de carga pesada es voluntario y aplica para los de más de 20 años y un peso en bruto superior a los 10,5 toneladas. ¡Gracias!